Cuando se marea dolores Cuando se quema el amore Cuando se marea su vela Cuando se marea dolores Cuando se marea dolores Cuando se marea dolores Cuando se marea su vela Cuando se marea su amore Baila, 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 baila Baila, baila, baila Esta rumba está gitana Que yo siempre cantaré Pero lo siempre cantaré Pero lo siempre cantaré Esta rumba está gitana Yo que lo siempre cantaré Baila, 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 baila Baila, baila, bailame Esta rumba taitana Que yo siempre cantaré Pero no siempre cantaré Pero no siempre cantaré Esta rumba taitana Que yo siempre cantaré Que solo vive enamorarte Que solo vive enamorarte Enamoré de esta guitarra Que sepa que haya bailado Baila, 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 baila Baila, baila, bailame Esta rumba taitana Que yo siempre cantaré Pero no siempre cantaré Pero no siempre cantaré Esta rumba taitana Que yo siempre cantaré Cuando se imane a dolores 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 Baila, 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 baila Baila, baila, bailame Esta rumba taitana Que yo siempre cantaré Pero no siempre cantaré Pero no siempre cantaré Esta rumba taitana Que yo siempre cantaré Pero no siempre cantaré Pero no siempre cantaré Esta rumba taitana Que yo siempre cantaré Pero no siempre cantaré Pero no siempre cantaré Esta rumba taitana Que yo siempre cantaré Pero no siempre cantaré Pero no siempre cantaré Esta rumba taitana Que yo siempre cantaré Pienso que un sueño paracido no volverá más Y me pintaba las manos y la cara de azul Y de provisional el viento rápida me debo Y me hizo volar en el cielo infinito Volare, cantare, nel blu, dipinto de blu Felice de estar en la azul Y volando, volando feliz me encuentro más alto, más alto que el sol Y me estalla en el mundo salejo despacio de mí Una música dulce tocada solo para mí Volare, cantare, nel blu, dipinto de blu Felice de estar en la azul Pienso que un sueño paracido no volverá más Y me pintaba las manos y la cara de azul Y de provisional el viento rápido me llevo Y me hizo ir a volar en el cielo infinito Volare, cantare, nel blu, dipinto de blu Felice de estar en la azul Volare, cantare, nel blu, dipinto de blu Felice de estar en la azul Y de provisional el viento rápido me llevo Y me hizo ir a volar en el cielo infinito Volare, cantare, nel blu, dipinto de blu Oh, 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 oh Nel blu, dipintami blu, felice de estar en la su, nel blu, dipintami blu, felice de estar en la su, nel blu, dipintami blu. Música Solita por la calle Música Solita por la calle Música